Hay un riesgo, yo lo he venido manifestando de manera muy puntual desde que entré a la comisión de reclusorios, hay una bomba de tiempo en los reclusorios de la Ciudad de México hoy por el hacinamiento, tenemos más de 42 mil reos internos en los penales, cuando tienen una capacidad cada uno de los reclusorios de entre 3 mil y 4 mil personas, entonces están a más del doble de rebasados. Por supuesto, evidentemente si tenemos un personal tampoco, porque en los reclusorios hablamos que hay ya 200 personas que son los custodios encargados de cuidar estos centros penitenciarios, pues están rebasados. La única manera que funciona de alguna manera el control al interior de los penales es apoyándose de los mismos reos, entonces esto que hay cadenas de co-gobierno al interior de los penales, sin duda es una bomba de tiempo. Eso es lo que nos preocupa, por eso nosotros no hemos quitado el dedo del renglón de que el jefe de gobierno tiene que entrarle al tema de reclusorios. El anterior jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, no le entró al tema de reclusorios, fue un tema totalmente olvidado, yo creo que es un tema que trae un rezago como de 20 años, o sea, le han tenido miedo, podemos decir que lo que no se ve y no da votos, no le interesa a los gobiernos del PRD.